Así es, Raúl. Cuando las ganas sobran y las puertas no se abren, cuando a simple vista todo se ve gris, pero entre tanta mierda, algo bueno ha de salir. Cuesta respirar, como si estuviera bajo el agua, ya nada está claro, solo un mar de dudas, ando sin dirección, sin saber a dónde voy. Y si me ves caer, lo estoy intentando otra vez, lo estoy intentando otra vez. Música Todo está oscuro aquí abajo, pero sé que hay un lugar más claro. Cuesta respirar, como si estuviera bajo el agua, ya nada está claro, solo un mar de dudas, ando sin dirección, sin saber a dónde voy. Y si me ves caer, lo estoy intentando otra vez. 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 Pero déjame yo, no voy a llorar, ¿eh? Yo lo único que quiero pedirle a papá Dios, Señor, manda más cantante así aquí al país. Mira, lo de Paloma es, ella, no. Yo tengo que hablar con su mamá porque ella, estoy seguro que ella cantó en el vientre de la mamá. Mi madre que sí. Señora, vamos una vez más a darle un fuerte aplauso a una de las mejores artistas que tiene actualmente la República Dominicana y el área. Paloma dice que está aquí con nosotros en el día de hoy. Estas son las artistas que yo le dije a mi productor. Mira, Malo, si tú no quieres que yo sea el programa, tráeme de nuevo Paloma. Porque eso es una delicia escuchar eso. Musicalmente mató. Ahorita yo voy a hablar con él. Yo sé ya quién es. Yo creo que mi sobrino que hizo ese arreglo y no sé si es de él también o de ella. Pero definitivamente eso es canción. Yo estoy que yo no quiero ni hablar. Pero tengo que hablar. Señora, buenas noches. ¿Sabe quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ese soy yo. No, pero díganlo duro, señores. No lo digan así como con miedo. Pues ya, díganlo duro, hombre. Tengo que decirte, Marlon, que el señor Alejandro y su compañera me brindaron pizza anoche. Me brindaron pizza. ¿Pero quién pagó, Marlon? Marlon, ¿por qué no te harías? Hey, quiero una vez más, esta vez, darles gracias a la manera y forma de como Isabel de Villa Isabela nos trata a nosotros allá en mi pueblo, Montecristi, la villa más grande que tiene el país. Impresionante. Y está en mi pueblo, Montecristi. Quiero dar las gracias porque también vamos a hacer dos espectáculos. El veinti... ¿Qué, Alejandro? El veinticinco. El veinticinco. El veinticinco. No, el veinticinco y el veintiséis va a ser el show allá en Montecristi. Sí. Con el veinticinco con motivo del Día de la Madre que es el otro día y el Día de las Madres que lo vamos a hacer allá en Club Náutico. Pero vamos a estar allá desde el veintitrés. Así que yo voy a darme el privilegio de conocer que ella es también la dueña de Quinta Isabela. Es impresionantemente hermoso. Ya Marlon me dijo que no va a poder ir. Sí, porque cada vez que lo invitamos el pueblo, pero él está ahora trabajando con un equipo muy grande. ¡Ay! Sí. Yo no estoy de acuerdo con los juegos como el que vi en las redes. Yo lo voy a hablar cortito porque yo sé que los dos más serios del programa que vienen ahorita van a hablar de eso. Porque ella es un lío, déjame decirte. Ella... La farándula aquí... Esto es un lío. Mano, ¿tenemos que traerla con su redecilla un día? ¿Tenemos que traerla con su redecilla un día? ¿Y es nueva la redecilla? Hoy no. Ese pelo costó mucho dinero. Hoy no te lo pongas. No te lo pongas. ¿Tú sabes lo que tú cantaste? Es que ese pelo hoy. No digas que no. Mira. Señora, vamos a tener también una cantantaza en el día de hoy que yo quiero. Creo que viene a estrenar música nueva, ¿no? ¿Verdad? Y viene a anunciar algo más que ve. Es mi sobrina, que es Sabrina Estepan. Va a estar aquí. Una de las grandes voces del República Dominicana. Esto es una estrella. Esto es una estrella. Vamos a tener también a Garaylin Martínez. Va a estar aquí en el día de hoy. Va a estar aquí... Ese es el nombre... Ese es el nombre que usted... ¿Cómo es el nombre? 22 Dynasty. Sí. ¡Ay, papá! ¿Cómo va a estar aquí? Y ahora viene... La mía. Paloma dice que va a estar aquí. Ven con Colacá, mi querida Paloma. Abrázame. Para yo decir que me abrazó una superestrella. Paloma. Buenas noches. Pero Paloma. Pero Paloma. Ella es una Paloma. Definitivamente tú eres Paloma. Mira, ese nombre te cayó. ¡Pum! Como niño al dedo. Sí. ¿Cuántas cosas nuevas hay? Cuéntame. Bueno, tengo un sencillo nuevo que voy a presentar esta noche que se llama Utopía. Ey. Eso lo dice todo ahí. ¿De quién es mi tesoro? Composición mía y Sergio Echenique también. Ustedes han dicho una buena mutual, ¿eh? Sí, la verdad es que trabajamos constantemente porque él es mi productor. Correcto. Entonces, normalmente sí, también componemos juntos. Yo te veo sin que nadie se entere, nada más que casi cuatro millones y pico de personas. Y esto es serio, ¿eh? Tengo que agradecer, si ustedes no lo saben, contigo ahí. Voy a hacer esa primicia. En los últimos cuatro programas, a nivel de, ¿cómo se dice esto? En línea. Hemos tenido la friolera de más, casi tres millones de personas en sintonía a nivel mundial. Wow. Sin contar televisión abierta, sin contar, cuando yo estoy hablando de eso, vamos a calcular por hogar. Los, los, ahí yo me incluyo, los que sabemos de esto, siempre ponemos tres personas por casa. Yo, yo voy con menos, dos. Estamos hablando de seis millones y pico de personas. Sin contar televisión abierta y cable. O sea que estamos. Increíble. Sí. Yo quiero, oye que boche, que te va a gustar. Yo quiero que tú te largues de aquí. Tú, tú tienes todo para, pero mira para, para dar el palo. Te voy a ubicar. Yo quisiera. Te voy a ubicar, te voy a ubicar. Si tú tuvieras, y esto lo voy a decir con pena. Si tú tuvieras, o en Puerto Rico, o en Venezuela, en su mejor momento, la gente entiende eso, o México. Para mí, las dos más grandes que hay, a mi gusto, yo sé que, miren que, tú y Cani García son los máximos. Amo. Me encanta Cani García. Pero mira. Pero me encanta. Los máximos. Ustedes son los máximos. No hay dos calcantes en este país así ya. Y nos va a decir porque ahorita me dicen de todo. Yo feliz de poder internacionalizarme, obviamente, pero también me encantaría que mi país me acoja. Porque obviamente es de mi tierra. Por supuesto. Por supuesto. Pero yo no sé algo que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer algo. Algo yo tengo que hacer. Tú verás que yo voy a hacer algo. Quiero felicitar también al sobrino. Y le acabo de pedir públicamente a la representante de Paloma. Muy chula, por cierto. Muy chula. Me cae muy nice. De verdad que sí. Sí. ¿Cómo se? Six Marlin Ten. Ah, pero es un nombre artístico. ¿Verdad? Sí, Marlin. Y mira, deben juntarse. Sí. Yo quiero que ustedes me hagan. Se comprometan públicamente. Ya comprometí a mi productor que ustedes hagan una hora juntos aquí. Juntos. Tú y Echenique. Juntos hagan algo. ¿Tú qué dijiste que quería hablar? No, o sea. Ya, ya. Me quedé con la letra de gris en la cabeza. Ah. ¿Seguro que era eso? Claro. Ok. Utopía. Utopía es mi más reciente sencillo. Salió justo una semana antes de San Valentín. Pero yo no quería que fuera el típico amor perfecto. Porque para mí el amor perfecto no existe. O sea, no hay nada lineal. Sino que tiene sus altas y bajas. Pero para mí el amor real es cuando estamos en las bajas. Persistir y luchar por ese amor que también existe cuando estamos bien. Pero... ¿De cierta forma es una vivencia tuya? No necesariamente. No necesariamente. O sea, una historia robada. Me gustó eso. Una historia robada. Pero sí quería como mostrar eso. Que no es perfecto y que está bien. Porque nada es perfecto. Pero sí que hay que luchar por lo que uno realmente quiere. Totalmente de acuerdo. Entonces, para que todo el mundo ya y seguir... Tengo entendido que vas a participar en un... Voy a participar en un musical que se llama Rock of Ages. Que se estará presentando en abril. De los años 60 por ahí. De los 80. De los 80. Sí. ¿Y quiénes van a ser los protagonistas? Eh... ¿Tú? No. ¿Eh? No soy protagonista. No, hay que enseñarme quién es el protagonista. Porque mira... Yo voy a ir por ti. Yo no sé que... Que me perdone lo que están. No soy protagonista, pero... Está J.J. Sánchez. Y yo soy el que va a decir. Está Shalim. Si van a bailar que está J.J. ahí. Sí, sí. Shalim... Shalim, el hijo de Charitín. Sí. ¡Ah, no me digas! Sí. Ah, pero qué bien. ¿Quién más? Eh... Guille Martín es el protagonista. Y Carla, pero no quiero decir mal su apellido. Y una producción de... Amaury Sánchez. Ahora vamos a presentar Utopía. Exacto. Ya están en todas las plataformas. Utopía disponible en todas las plataformas digitales y el video en YouTube. Eh... Mándame el video. Claro. Para la semana que viene. Diario va. Y ustedes vayan a buscar los huyendos para que lo vean. La palabra huyendo. ¿Uyeron? Huyendo. En buen dominicano, rapidísimo. A mí me gusta, no voy a decir apellido que me perdone tu papá. Paloma, lo que más canta en este país. Sigue aquí en la silla de los grisantes. Utopía. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me bebí la soledad No pude levantarme sin tu amor Todo me recordaba a ti Sabía que tenía que recuperarte No sé bien cómo será Si ahora es el amor, ¿quién vencerá? Si todos los defectos ya cambiaron Pero prefiero al menos intentarlo No puedo olvidarte Te quedaste en mi mente noche y día Contigo había creado una utopía Eres la vida que imaginaba Y en busca de alguien Me tropecé con la monotonía Contigo yo tenía una rutina Eres la pieza que me faltaba No puedo olvidar Ya no comprendo si esto es realidad No, el no tenerte me ha dejado mal La magia se perdió en un momento Hoy olvidamos nuestro amor Prefiero que te vayas Si entiendes que esto ya no da pa' más Pero aún creo que podemos salvarlo Lo poco que nos queda es especial No puedo olvidar No puedo olvidarte Te quedaste en mi mente noche y día Contigo había creado una utopía Eres la vida que imaginaba Y en busca de alguien Me tropecé con la monotonía Contigo yo tenía una rutina Eres la pieza que me faltaba No puedo olvidar No puedo olvidarte No puedo olvidarte Así es Raúl Cristante No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte